Era un dictador solo en el sentido romano, un líder, alguien que toma todo el poder por un tiempo, para enfrentar una emergencia grave. Díganme que era totalitario en mi mandato, sin adoctrinamiento, sin ideología, sin culto a Pinochet. No tan bien parecido, tal vez, como Guevara. Ah, por favor. ¿Y en Cuba? Castro aún mantiene absoluto poder. Yo preferí la democracia, pero estoy aquí, bajo arresto. Todo lo que hice fue comenzar a reconstruir Chile, luego del desastre que dejó Allende. Pero, ¿personas fueron asesinadas y torturadas durante esa reconstrucción? Hubo brutalidad en ambos lados, no olvide eso. Bombas terroristas, llamados comunistas, derechos humanos. Es decir, tenía que haber derechos humanos para ambos lados. ¿Usted dio órdenes de que cualquiera debería ser torturado? No lo hice. Eso es una gran calumnia. No tenía tiempo de controlar lo que otros hacían. Y cuando supe de estas cosas, entonces era muy tarde. Y siempre tenía una conexión con las cortes. Bueno, ¿y quién era responsable por la tortura en Chile? No puedo decirlo, porque esto es algo que tenía que ser investigado por el sistema de justicia. ¿Arrestaría a sus líderes por lo que está sucediendo en Kosovo? Entonces, ¿por qué es usted difamado por tantos compatriotas suyos? Realmente son tantos. Cuando sucedió el golpe, muchos salieron libres. Vinieron aquí, a Francia, a España, a Suiza, para ser festejados por los socialistas. Y luego de 20 años, aún están aquí, indispuestos a aceptar la derrota de su causa y el cambio que se dio en casa. Sustentan su campaña diciendo que soy un monstruo. Pero hay chilenos que no lo ven así, los que se quedaron. Los testigos, los niños que sobrevivieron, los ancianos que están vivos. Las casas que fueron construidas, ¿fue algo de esto acaso conseguido por los socialistas? Chile se convirtió en el milagro de la economía del mercado libre de Sudamérica. Creo que Lady Thatcher lo veía de cerca. Así que, tal vez debes algo de tu propia prosperidad a este monstruo frente a ti, ¿no?